Golpe de derecha En esta etapa, ya de jugadores avanzados y de competición, el golpe de derecha, la empuñadura, va a ser una empuñadura semi-oeste. Esta empuñadura semi-oeste me va a permitir imprimir mayor potencia y también hacer golpes tanto planos como liftados. A partir de aquí, posición de preparado, con los pies separados más o menos a la anchura de los hombros, el peso del cuerpo hacia adelante, y en esta posición, con las piernas semi-flexionadas, comenzamos con el armado, armado donde vamos a abrir la cadera y el brazo. En este caso, la cadera se abre al lateral y el brazo viene por arriba, muy importante la posición de la cabeza de la raqueta alta, por arriba para llegar hasta atrás. El movimiento es circular, a diferencia de antes que hacíamos movimientos más lineales. Ese movimiento circular me permite generar un poquito más de potencia y mayor rotación de tronco. La mano izquierda también estabiliza y a partir de aquí iremos a buscar la pelota con los diferentes apoyos. Normalmente, con esta empuñadura, buscaremos apoyos más semi, pero también podemos golpear con apoyos cerrados o incluso completamente cerrados en el caso de que nos rebase la pelota. Lo normal será buscar apoyos semi, donde la potencia va de atrás hacia adelante en el momento del golpeo. Fase de avance-impacto, golpeamos por detrás la pelota y por delante de la cadera adelantada, para finalmente desde aquí seguir la proyección hacia adelante y arriba.